Solo necesitamos un tiempo, dependiendo de su tiempo, escabe, dale Dono de Higuitia, la iguana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, vamos a ver, Dono de Higuitia con tremendo tiempo, dependiendo de esto, se sabrán los tiempos, las condiciones. 1, 1, 1, 15, 1, 15, 1, 15.3, 1, 15.7.